Hoy tengo miedo de salir otra vez Tengo miedo de encontrarte como aquella vez Tus nervios me traicionan, me derrotan el estrés Sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar Tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar Tengo miedo de quererte besar Baby, tú no seas, tú no seas, tú no seas Cabe ese trincón, otra vez escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas volar Tengo miedo a las personas, no quiero manejarte Tengo miedo que me pueda gustar Hoy tengo miedo de salirte a buscar Tengo miedo de volver a caer Tengo miedo a las cantinas, ya no tengo más fe Tengo miedo de volver a bailar Y no nos has contado, no nos has tan receptivo, otra vez y escapar Porque no son tan mal, no son tan mal, no son tan mal, no son brillantes Que no te va a matar, no todo está perdido y se va a acabar, no me voy a subir No son tan mal, no todo está mal, no son brillantes Que no te va a matar, no todo está perdido y se va a acabar, no me voy a subir Que no te va a matar, no te va a matar, no te va a matar, no te va a matar Que no son tan mal, 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 no son tan mal. ¡Suscríbete al canal!